Efectivamente, de acuerdo a lo que nosotros ya tenemos entendido y se nos ha confirmado, acá se habría depuesto la actitud ya, esta persona que sería un ex empleado, y para más detalles, mira, lo va a contar Luis, que es el papá de una de las chicas que ya fueron liberadas de Don Derren. ¿Cómo estás? Bien, 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 por suerte todo bien, fue liberada temprano, digamos, mi hija que estaba ahí trabajando en el restaurante, bueno, para la tranquilidad de toda la gente que nos conoce, un solo individuo aparentemente, lo que pudo contarme ella, que estaba armado, y bueno, ingresó al lugar y provocó con el guardia, lo trajo de rehén un poco, y a toda la gente que estaba en la primera parte del lugar. Realmente llama la atención que una sola persona haya podido provocar todo esto, ¿no? Sí, realmente sí, en un principio se hablaba de tres o cuatro personas, pero ella me refiere que es una sola persona que estaría haciendo otro tipo de reclamos, no fue un asalto, en principio pensamos que era un asalto, pero no, sino que estaba haciendo otro tipo de reclamos, tal vez laborales. ¿Es un ex empleado? Aparentemente es un ex empleado de este establecimiento, recordemos que esto está en Vallehermoso, pero hay muchos empleados que están trabajando, son de Vallehermoso, de la cumbre de Vida de Ardino, de toda la zona. Claro, sí, porque aparentemente sería de la cumbre este empleado, ¿y qué dijo? ¿Qué habría dicho cuando entró? No, no, simplemente que se quedaron todos quietos en ese momento, con el arma, habría afectado un par de impado intimidatorio, y bueno, reclamando como que venía a buscar lo que le correspondería a él, algo así. ¿Qué cantidad de gente había adentro? Más o menos, mi hija me refiere que cerca de 60 personas más o menos, una hora más o menos pico en ese momento en el supermercado. O sea que todavía debe haber gente, aunque vemos que están saliendo de a poco ya, ¿no? Están saliendo de a poco, aparentemente el delincuente habría depuesto su actitud, después de las negociaciones, pero están saliendo de a poco, y vemos los autos que están estacionados todavía sobre la playa. Claro, teóricamente la gente de los propietarios de esos autos serían los que están adentro. Los que están adentro, y hay muchos autos, así que calculo que debe haber entre 60 y 80 personas adentro todavía. Bueno, muy bien, ¿tu hija viene entonces? Mi hija viene, que se queden todos tranquilos, toda la gente que nos estaba llamando, perfectamente viene, el delincuente los dejó salir, a ella, junto con otras tres mujeres, fueron las primeras liberadas. Bueno, muchísimas gracias, te agradezco. Bueno, y bueno, el papá de una de las liberadas, ustedes pueden ver acá, como siempre, allí a 50 metros, están saliendo prácticamente en ambulancias, los rehenes que todavía quedan, están siendo atendidos, y bueno, y de acuerdo a lo que sabemos, el personal del ETER entró por la playa de estacionamiento de este supermercado, y este hombre habría depuesto la actitud. Esa es la noticia, y esa es la información de último momento desde acá, desde este supermercado, y desde este hecho que ha conmocionado en la mañana, en Córdoba.